¡Hola, hola! Finalmente tenemos una nueva actualización de Royal High y ha traído muchísimas novedades, pero no se tratan de novedades como accesorios nuevos y esas cosas exactamente, pues lo que ha llegado con la nueva actualización son súper emocionantes y mega preciosas mejoras para los accesorios que ya existen dentro de Royal High y que seguramente muchas personas que están viendo este video tienen ahora mismo sus inventarios. Comenzando porque los súper clásicos y siempre populares tacones del conjunto querida muñeca ahora tienen una súper fabulosa relaboración y ahora podremos pintar nuestros tacones favoritos con cuatro colores diferentes para personalizarlos aún más y podemos elegir un color para los zapatos, un color para las medias, otro color para las cintas y finalmente un color para los pantalones. Pero eso no es lo mejor de esta relaboración porque además también tenemos seis botones nuevos con seis formas diferentes, únicas y súper cute para usar nuestros tacones querida muñeca. La primera forma, por supuesto, es la forma original y clásica de estos tacones. La segunda forma es exactamente igual a la forma original con la diferencia de que ahora no lleva las cintas largas. La tercera forma es bastante básica y súper linda y me encanta porque creo que se puede usar para muchos outfits casuales o también outfits escolares. La forma número cuatro se parece mucho a la tres con la diferencia de que ahora las medias son un poco más cortas y un poco más arriba lleva unas pequeñas cintas con lazos. La forma cinco automáticamente ya no lleva las medias y son sólo los tacones con unas pequeñas ligas decoradas con volantes. Y finalmente la forma seis es exactamente igual a la cinco, es decir que son sólo los tacones sin medias con la diferencia de que en la forma seis ahora tenemos las cintas con pequeños lazos. Pero esto no termina aquí porque los tacones del set querida muñeca no es el único accesorio de este conjunto que tuvo una fabulosa relaboración pues el corsé de querida muñeca ahora también se puede pintar de cuatro colores diferentes. Un color para la blusa interior, un color para el corsé y dos colores diferentes para las dos capas de las lindas mangas y uno de estos colores de las capas también cambia el color de las cintas. Y lo mejor de todo es que el torso de este precioso y súper popular conjunto también tiene cinco botones nuevos para cambiarlo en cinco formas diferentes super mega ultra cute. La forma número uno es la clásica forma de este torso que tiene todos los accesorios. La forma dos convierte este torso en un corsé bastante clásico que podemos combinar con nuestras mangas favoritas del juego. La forma tres es exactamente igual a la dos con la diferencia de que ahora el corsé no tiene las cintas y ahora más que un corsé parece que llevara un chaleco. La forma cuatro es como un chaleco con una blusa combinado con las super cute mangas con volantes que son clásicas en este bello torso. Y finalmente con la forma cinco solo llevaremos estas mangas super cute para poderlas combinar con otros torsos o con la ropa que lleva nuestro avatar de Roblox. Y sí, lo sé, esto es super mega emocionante, pero ahora dejaremos de hablar del conjunto querida muñeca para hablar de los nuevos accesorios relaborados. Comenzando por el antifaz para dormir, que es un accesorio que podemos conseguir completamente gratis en la rueda de la ciudad. Y en este caso en especial, sí que tenemos un completo cambio de imagen super novedoso y super cute. Y debo decir que sobre todo, me encanta la textura suave y esponjosa que tiene con esta nueva relaboración. Además de que ahora tiene dos botones para usar este antifaz para dormir sobre los ojos como normalmente se usa, o también lo podemos subir sobre la cabeza para lucirlo como un accesorio para el cabello. Otro accesorio de un conjunto super hermoso y super popular es el bolso de caracola marina del conjunto Summer Fantasy. Y ahora con su nueva relaboración, tiene cinco botones con cinco formas nuevas super preciosas para usar este accesorio perfecto para el verano. La primera forma, como siempre, es la forma clásica. La forma dos se ve exactamente igual, con la diferencia de que ahora llevamos el bolso en el antebrazo en lugar de llevarlo sobre el hombro. Con la forma número tres estaremos abrazando este hermoso y super elegante bolso que mírenlo, es tan lindo que por supuesto, ¿quién no quiere abrazarlo? La forma cuatro es igual a la forma dos, con la diferencia de que ahora tiene menos decoraciones para que sea más simple, pero igualmente super elegante. Y si usamos la forma cinco, se convertirá en un super mega precioso bolso de mano. Otro accesorio en recibir una relaboración de colores, es la legendaria Espada Real de la Fuerza. Y ahora que la podemos cambiar de color, la podemos convertir en una super simpática espada de madera. Esta corona que se puede conseguir normalmente a cambio de dulces, también tuvo una relaboración de color. Y ahora se puede pintar de cuatro colores diferentes, así que le podemos dar un color especial al humo y a las hermosas gemas de la corona. Otro accesorio gratis de la rueda de la ciudad, que tuvo una relaboración con nuevos colores, es la super tierna cámara instantánea, que ya no se pinta de un solo color, sino que ahora se puede pintar de dos colores diferentes. La hermosa tiara encantadora, que por cierto también se puede conseguir en la rueda de la ciudad, ahora se puede pintar de cuatro colores diferentes, y no solo de dos colores, para que sea mucho más fácil personalizar este accesorio, que es uno de mis favoritos. Pero además de todos estos fabulosos cambios en muchos accesorios, que ya existían dentro de Royal High, en esta nueva actualización, también han reparado un error de animación, donde las animaciones de accesorios, tenían algunos errores, cuando se combinaban con algunos packs de animaciones. Si te gustó el video, deja tu super cute me gusta, suscríbete y activa la campanita. Hasta otra, chao chao.